Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios llorando por ti es por un amor, un amor, un amor. Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios llorando por ti. Un amor, un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios llorando por ti, Me enamoré allá de ti, que sin tu beso yo no puedo vivir en el cordón. Yo quisiera para atender a un amor y saber que me querías. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!